tutorial para administrar la imagen de un banner showcase basado en el módulo rock sprocket de Joomla este módulo usualmente se puede configurar para administrar imágenes plenas que ocupen toda la dimensión a lo ancho o para un banner dividido en dos columnas donde solamente a la derecha ponemos la imagen y a la izquierda el texto cualquiera que sea la modalidad con la que se use el banner les voy a mostrar específicamente cómo cambiar la imagen para reemplazar la imagen independientemente del tamaño lo que tenemos que hacer es primero tener la imagen prediseñada lista con el mismo tamaño que vamos a reemplazar y enseguida entramos por el administrador de nuestra página web y vamos a hacer dos pasos primero subimos la imagen entonces nos ubicamos en contenidos y buscamos el botón media manager damos clic ahí este utilitario nos permite administrar las imágenes que vamos a usar en el portal entonces por defecto nos muestra unos carpetas o subdirectorios donde ya están almacenadas las imágenes con las que se configuró la página web en este caso la imagen que vamos a subir la vamos a almacenar en la carpeta banners en este subdirectorio damos clic ahí y luego damos clic en el botón upload luego clic en el botón examinar nos ubicamos navegamos en nuestro computador hasta el directorio donde está la imagen que vamos a subir damos clic en ella luego damos clic en el botón abrir y clic en el botón start upload listo ya tenemos nuestra imagen subida recordemos que está en el directorio banners banners el siguiente paso es ir a la sección extensions luego clic en el botón module manager y luego buscamos el módulo con la palabra showcase showcase el módulo específicamente se llama así damos clic en él y ahí nos debe aparecer todos los ítems que tenga ese showcase en este caso pues solo hay uno acá está la imagen para reemplazarla damos clic en este ícono del lapicito luego damos clic en el en el directorio o carpeta donde tenemos la imagen que en este caso es banners y luego damos clic en la imagen que vamos a reemplazar y luego clic en el botón insert luego en la parte superior clic en el botón salvar y eso es todo con respecto al cambio de la imagen este módulo este módulo tiene mucho más que explorarle por ejemplo administrar el efecto carrusel administrar el número de imágenes administrar el texto los links etcétera y cada una de esas funcionalidades las explico en un video distinto veamos como nos quedó nuestra nuestro cambio bien los invito a consultar los demás tutoriales para que aprendan a dominar la administración de su portal basado en Joomla 3 muchas gracias